¡Nunca te olvidaré! Puedes echarme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Puedes preguntar, ¿hay o no hay amor con Fernando Colunga? Porque ella sabe que ya empezaron los chinos Que sí, 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 no, pero de eso, a ratito Primero vamos a festejar, ¿verdad, Edith? Vamos a festejar, yo ya festejé mi cumpleaños No, así todavía se olvidaron abratarlas Pero vamos con nuestras listas Son muy pícaros Son apapachones Apapachones Hoy vamos a todos a gozar Con alegría en el corazón Conmigo todos a cantar Al ritmo de este reventón Felicidades Felicidades Que bien la pases Y vamos a bailar Y mueve la cadherita Y mueve también los pies Y date una vueltecita Olvídate del estrés Mente a la cintuita Y sigue las amparas Que no te parten la vida Amor y felicidad Oigan Hasta las sillas se movieron del lugar A ver, güey, Edith Oye, Edith Como que aventurera ¿A ti te despertó otras actividades? ¿O no? No, que me despertó Gusto, o sea, por el baile, por el baile Ah, no, eso lo he tenido siempre Eso no te nace por una obra de teatro Yo toda mi vida he estudiado baile No soy bailarina No me considero bailarina Como de bellas artes Y estas cosas Pero tengo Mis estudios de toda la vida ¿Podemos hablar con Esperanza? ¿Cómo es posible? A ver, Esperanza Platícame ¿Cómo un amor Que no ha sido alimentado Más que con la propia ilusión Puede durar tanto tiempo De estar esperando Al ser que amas? Que cuando las cosas se dan De un lado y del otro Yo creo que cuando las cosas Son equitativas Se sienten Se palpan Y yo creo que eso puede Dar para toda la vida Y yo creo que de alguna forma u otra Todos guardamos el amor infantil En el corazón El primer amor siempre queda Por siempre ¿Y tú crees que él vaya a venir Con la misma fuerza Con la que tú lo estás esperando? Pues no sé Eso es lo que es interesante En este asunto, ¿no? La capacidad de amar La capacidad de entregarse Y yo voy a estarlo esperando Toda mi vida Y yo siento Yo creo que De alguna u otra manera Él me seguirá amando, ¿no? Yo creo que eso es El primer amor Es el primer amor Y yo creo que todos envidiamos La capacidad de amar De poder entregarte Una sola vez Y que esa fuera la definitiva ¿Pueden borrar mi memoria? ¿Pueden borrar mi memoria? Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Alguna vez tú dijiste Nunca te olvidaré? ¿O has dicho Nunca te olvidaré? Pues sí Sí lo ha dicho uno Y eso es, te digo Lo que yo más extraño O añoro de esperanza, ¿no? Que más quisiera uno Que el primer amor Ese amor tan limpio Tan puro ¿Cómo fue tu primer amor? Pues así Tierno, bonito ¿Qué edad tenías más o menos? ¿Cómo fue? ¿Dónde surgió? El primer amor es chiquito Siempre, ¿no? Roma y Julieta Se enamoran chiquitos Esa la edad que Luis Gustavo Y Esperanza Si Shakespeare no era tonto No, para nada Y yo mismo Caridad Bravo Adams Entiende muy bien Que ese es el amor Que tiene más oportunidad De quedarse O sea, tú Ya a una edad más Más grande No vas a estar esperando Años a un hombre, ¿no? Pero cuando tienes Esa ilusión de chiquita Y esa ilusión Además, esta es una mujer Que está sola Es una mujer Que no tiene nadie No tiene padre No tiene madre No tiene hermanos No tiene ni siquiera Una mascota Entonces, es mucho más lógico Que sí espere A alguien que fue tan significativo En su vida, ¿no? Vamos Sí, sí Sí sucede Oye, ¿y qué hay ¿Qué hay de este romance Con Fernando Colunga? Porque ella se empezó a decir Que si en los descansos Hay arrumacos Que si andan de la mano Que si besitos Y no sé qué Fuera de escena Porque en escena Obviamente, pues tienen que Haber este tipo de situaciones Pero fuera ¿Hay o no hay? No, es un compañero de pelos Me cae muy bien Es una gente adorable Es muy solidario Como compañero Pero, a ver, ¿te gusta? ¿Eh? Sí Eso significa que sí Ok No, nos llevamos muy bien Pero, ¿sí te crees Que podría haber química? Digo, cuando tú ves Un compañero de trabajo Muchas veces ves que hay química A nivel de intereses Por ejemplo A nivel de gustos ¿Crees que puede haber algo? No, sí, sí Sí tenemos cosas Que nos identifican Este, platicamos a gustísimo Nos llevamos muy bien Eh, suena que puede ser que sí Oye, ¿y con Enrique Iglesias ¿Cómo estuvo? Con Enrique Iglesias No lo vi Yo llegué Salí de la función de teatro A las doce de la noche Llegué a Guanajuato A las cuatro de la mañana Domí dos horas Me levanté Me maquillé Me fui a hacer esto Lo vi, lo saludé Y me vine a dar función O sea O sea, fue todo Hola, hola Esa es toda mi relación Profundísima que tuve con él Enrique Iglesias Y Fernando Colunga Son hombres muy diferentes físicamente ¿Tú qué tipo de hombre Te gusta más? ¿Con quién te quedarías? Yo me quedo con el que me ame Con el que me quiera ¡Ay! ¿A qué tanto te apuntaron? ¿Te quedarías con alguien Que te ame A pesar de tú no amarlo? ¿O también tiene que haber De tu parte, no? No, también tiene que haber De la parte de uno Pero yo creo que hay que ser Como Sor Juana Sor Juana decía Yo por mejor partido Escojo De quien no quiero Ser violento empleo Que de quien no me quiere Bill te escojo ¡Éndele! O sea que hay que estar uno Con quien no quiere a uno Después uno es mazoca Uno ahí está No te quieren Y ahí vas ¿No? ¿Y ahorita hay alguien Que te quiere? Sí, sí, sí ¿Estás con él? No quiero salir a cuadro ¿Eh? No quieres salir a cuadro Está aquí presente Edith Pues muchísimas gracias Qué bueno que estuviste aquí Con nosotros Vamos a estar muy pendientes De Nunca te olvidaré Además hay que decir Lo que la primera semana Estuvo en los primeros lugares Y el primer día Estableció un récord de rating Porque fue la tenovela Más vista en su inicio Así que felicidades Edith Y a todo el equipo No a ti Muchísimas gracias ¡Qué bueno que estuviste aquí! ¡Gracias, papi! Éndele, vean Es intensa Pues muchísimas gracias Un beso No se pierda Nunca te olvidaré Ocho de la noche Canal de las estrellas El amor es Esperanza Esperanza Tantas cosas bonitas vivimos Lo más hermoso Fue realizar nuestro amor Sentirte mi esperanza Solo mía No, mi amor Aunque te deseo Con toda mi alma No volverá a haber Intimidad entre nosotros Hasta el día Que seas mi esposa